Ah, ahora sí, bro Mesa Po' mandale té Ey, dice Déjate ver que pa' vos tengo bellaqueo Apaga el radar pa' que no nos sigan los feos Si me da la lupa, ese cuerpo no hay recreo Ta' puesta pa' el sateo, bellaqueo y fumeteo Esta noche nos fuimos a fuego Ey, hasta que no demos más En la calle yo me la juego La liga salgo a matar Ando bien pimpeao' Los motores al piso arrebatao' La gato una dicta, modelo de lado a lado Si bajan los azules nos abrimos pa' otro lado El party lo tenemos controlado' Ando bien pimpeao' Los motores al piso arrebatao' La mami una dicta, modelo de lado a lado Si bajan los azules nos abrimos pa' otro lado El party lo tenemos controlado' Es el mes atrás, to' los culos pa' atrás Mami jaque mate, voy pa' las pistas rankeao' Y enrolando un bate Ese culazo de remate hace que me desacaste Y tu novio que ni trate antes que lo desbarate Llámale a 911 pa' que lo rescate Prendiendo el feeling que durmió Tutankamón Ella mi bandida, yo me como ese chapón Mami yo soy tu atrevido y quiero todo ese jamón Controlando por la selva, coronao' King Kong Yo no soy don, pero dale, dale Hoy vamos cerca contra el piso, rapen los pedales Salgo en la nave por el barrio siempre a ver que sale Tengo unas paredes de mandril que guardan los metales Hoy quiero verte contra la pared Y explotar botella de mover La turra mata cuando lo mueve Le doy en lo oscuro cuando nadie nos ve Ando bien pimpeao' Los motores al piso arrebatao' La gatuna y tamo de lo de lao a lao Si bajan los azules nos abrimos pa' otro lado El party lo tenemos controlao' Ando bien pimpeao' Los motores al piso arrebatao' La mami nadita, modelo de lao a lao Si bajan los azules nos abrimos pa' otro lado El party lo tenemos controlao' Ah, ahora sí Hoy quiero verte contra la pared Y explotar botella de mover La turra mata cuando lo mueve Le doy en lo oscuro cuando nadie nos ve Es el Mensa Draga Desde Bilardo Ey Los bajos del sol Andamos sin corriente Cripao' Buu 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 por